Dice un chiste, van dos y se caen del medio. Y por eso vamos a reaccionar hoy a la canción de Éramos Dos, de Quevedo, del nuevo álbum que ha sacado titulado Dónde Quiero Estar. Bienvenidos al canal de MedesTV, hoy vamos a reaccionar a esta canción, daremos una valoración al final de cada vídeo y espero que tú dejes tu comentario con la valoración, con una crítica constructiva de la reacción y de la canción. Chavales, la número 15, quedan dos, se acaba el álbum, tío. Espero que te hayan gustado todas las canciones de Quevedo y te recuerdo que tienes todas las reacciones en mi canal de YouTube. Chavales, no perdemos más tiempo. Vamos a por la canción de Éramos Dos. Vaya, vale, empezamos. Éramos Dos, Quevedito, ¿Dónde Quiero Estar? Espero que sea mínimo un nueve. ¡Uh! El nombre del álbum, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Tiene buena pinta esta. Tiene buena pinta. ¿Ojo? Qué cambio, qué cambio, qué cambio, qué cambio, tío. Es que me encantan las paraditas esas que hace. No quiero darte lo to, to, es que es brutal. Antes hicimos dos, ahora tengo hueco de sobra en la cama. Quiero darte lo to, to, pero parece que no tienes ganas. Toda y nube con fuego, bebé. Puedo decir tranquilamente que es el mejor disco que he hecho en mi vida, tío. Te lo juro, ¿eh? Es que me encanta que veo, tío. Es que tienen que entenderlo, tío. Me encanta. ¡Uf! ¿Le? ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! De verdad, por favor, tío. Ahora tengo hueco de sobra en la cama. Quiero dártelo todo. ¡Bua! De verdad, por favor, parece que no tienes ganas. Dale y no bebe con fuego, bebé, si sabes que te puedes quemar. Que cuando sale y bebe de nuevo. ¡Qué bonito! ¡Ojo! ¡Ojo, tío! ¡Ojo, tío! ¡Ojo, tío! Ahora tengo hueco de sobra en la cama. ¡Quiero dártelo todo! ¡Pero parece que no tienes ganas! ¡Qué buena, tío! ¡Qué canción, tío! ¡Ojo, si sabes que te puedes quemar! ¡Que cuando sale y bebe de nuevo! ¡Oye, qué planazo en el teatro ese que será, ¿no? ¡Qué guapo, tío! ¡Ojo, si sabes que te puedes quemar! ¡No sé! ¡Que cuando sale y bebe de nuevo me dan ganas de con el traje despertar! ¡Uh, qué disto! ¡Qué buena, tío! ¡Qué canción, eh! ¡Hostia, está muy buena, eh! ¡Estás muy buena, tío! ¡Estás muy buena, tío! ¡Qué valoración le daremos a esta canción! ¡Uf, va a estar complicada, eh! Chavales, vamos a valorar la canción, así que vamos allá Sinceramente creo que es una canción muy, muy buena de este álbum ¿Dónde quiero estar? Va a ser una canción muy escuchada Y por ello, yo creo que le voy a dar un 9,72 Yo valoro mediante las canciones que he escuchado del álbum Y si a alguna le di 10, yo ya no le puedo dar otro 10 a otra Tengo que darle un poco menos O si le doy un... Tengo que darle un 13 Tiene que ser muy top para yo quitarle el 10 a una canción que le he dado Que fue la de Luces Azules Que creo que fue la mejor canción de este disco Mi opinión Y por ello, quiero saber tu opinión Déjamelo en los comentarios Y déjame ver tu valoración Que le das de 0 a 10 a esta canción Y a todas las otras que tenemos en el canal De la reacción al álbum De donde quiero estar, de Quevedo Chavales, 9,72 Me parece justo Dale like, suscríbete Y comenta tu valoración Que te estarán leyendo Y obviamente te responderé como siempre hago Chavales, es decir que nos queda una La última canción del álbum de Quevedo Nos vemos chavales Qué pena, qué tristeza Escucharía 50 canciones Chau, 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 chau Chavales, espero que te haya gustado esta reacción Recuerda que mañana a las 7 de la tarde Tienes otra reacción a otra canción de Quevedo Así que dale a suscribirte para que no pierdas nada Y nos vemos en el canal de VendezTV Chau, chavales Nos vemos la próxima